¡Niño! ¡Mami, mami! Tengo una carta, creo que es de mi abuelo. Hijos, les mando esta carta, que escribí con mucho amor. Como no puedo mirarla, la puse en esta canción. Donde quiera que se encuentren, espero escuchen mi voz. Mis hijas que tanto quiero, y nunca voy a olvidar. Porque me encuentro muy lejos, tal vez no me miren más. Siento que el tiempo se acerca, yo presento mi final. Amigo que tanto quiero, y me dejo en el olvido. Recuerda que soy tu padre, olvidarte no he podido. Si acaso un día te ofendí, perdóname, hijito mío. Hijos míos, en esta carta mando decirles todo el cariño que les tengo. Quiero decirles lo mucho que los adoro. Nietos míos, reciban mis bendiciones. Hijos míos, como los quiero. Tenle abrazos a mis nietos, que son los que yo más quiero. Díganles que sigo vivo, aunque un día yo esté en el cielo. Díganles que los adoro, platiquenles de su abuelo. La mujer que tanto quise, y que amé con gran anhelo. Aunque destrozo mi vida, le llevo gratos recuerdos. Espero Dios la perdone, por estos malos momentos. Aquí termina esta carta, que escribí con gran dolor. No es ninguna despedida, tampoco ningún adiós. Pero les juro mis hijos, que van en mi corazón.